Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien No es que me aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Oh 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 No sé si crees sin coincidencia, dime rápido que se me acaba la paciencia, hagamos el amor y deja atrás esa inocencia, vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé. Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien, si nos gustan unos días nos volvemos a ver a la misma hora y en el mismo lugar, tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ¿ok? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero ser contigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. No te importa, no me importa que seamos amigos. Dime, dime si tú quieres andar conmigo, y si tú quieres andar conmigo, y si no quieres andar conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!